Acabamos de terminar, el Vía Crucis con el Papa ha sido realmente increíble, estaba lleno de gente, yo he tenido la oportunidad de estar en la novena estación del Vía Crucis, ha pasado justo por al lado y increíble tanta gente, todos al unísono, viendo todas las tallas grandes del Vía Crucis que eran espectaculares. Ha sido increíble poder estar el Vía Crucis con el Papa, aquí en el Paseo de Recoletos.